Sin duda uno de los géneros que más provoca emociones en la audiencia es el terror y dentro de este género existen varias películas que sobresalen del resto por haberle quitado el sueño a más de uno que las vio por eso hoy te traigo 10 películas de terror que no deberías ver solo Empezamos con La Dama de Negro, una película relativamente conocida la cual basa su terror en la atmósfera, la cual está muy bien lograda porque está basada en la Inglaterra victoriana del siglo XX la cual es muy oscura y sombría La historia nos pone en los zapatos de Arthur Gibbs, un abogado con un niño de 6 años y viudo ya que su esposa murió dando a luz Él tiene que ir a un pequeño pueblo a poner en orden los papeles de una casa para ser vendida El problema con esta casa es que oculta mucho misticismo y se dice que hay una maldición relacionada directamente a los niños que viven en el pueblo Apenas llegar al pueblo los habitantes quieren que Arthur se vaya porque saben que si va a la casa algo malo va a pasar a los niños Aunque la película se basa en el terror atmosférico también tiene algunos junk scares y va a hacer que se te acelere el corazón cada vez que un sobresalto ocurra Si bien los fantasmas aterrorizan a la gente existe algo mucho peor que eso y es un humano desquiciado con sed de sangre y la película Los extraños nos da exactamente eso cuando el terror y la muerte tocan a la puerta La sinopsis de esta película cuenta la historia de una pareja la cual se va a una casa del lago para vivir un fin de semana idílico Sin embargo su fin de semana perfecto se convierte en pesadilla cuando tres extraños enmascarados tocan a la puerta y de aquí en adelante todo se convertirá en una masacre o por lo menos eso es lo que los personajes de esta historia tratarán de evitar al llegar más lejos de lo que ellos pensaron para poder sobrevivir Después de ver esta película te lo pensarás dos veces antes de abrir la puerta a cualquier desconocido Sin duda El orfanato es una de las películas de origen hispanohablantes más sobresalientes de los últimos años con respecto al terror sobrenatural La película nos pone en los zapatos de Laura que junto a su esposo Carlos y a su hijo adoptivo Simón vuelven al orfanato deshecho el cual fue su casa durante su infancia Aquí ella quiere convertir el orfanato en un hospital para niños discapacitados Sin embargo todo dará un giro bastante oscuro cuando su hijo Simón le diga a Laura que tiene un nuevo amigo llamado Tomás el cual es un niño con una máscara Después de un hecho trágico en la vida de Laura ella tiene que desenmarañar los secretos que oculta en la hora deshecho orfanato Esta película es bien recordada por un juego viendo hacia la pared que es mejor que ustedes mismos busquen y vean Martyrs es una de las películas más crudas que verás en toda tu vida aunque tiene reseñas mixtas si no tienes un estómago fuerte tendrás problemas para terminar de verla La sinopsis nos cuenta la historia de Lucy una niña que es encontrada caminando catatónica a la orilla de una calle después de haber desaparecido alrededor de un año Lo más extraño es que aunque Lucy casi no habla o prácticamente no habla tampoco tiene ninguna marca de violación sexual o ataque sexual así que esto se vuelve todavía más extraño cuando los policías encuentran que Lucy salió de un matadero prácticamente abandonado Lucy pese a tener pesadillas y traumas con un hombre enmascarado logra seguir con su vida y hace una nueva amiga llamada Ana que también está a cargo de la institución que ahora cuida a Lucy Nos transportamos 15 años en el futuro vemos a una familia comiendo tranquila en una casa de campo cuando alguien toca la puerta y es Lucy con un fusil en mano Personalmente no me gusta este tipo de películas de terror pero si les gustan las películas y las imágenes que se graban en su retina por mucho tiempo esta es la elección perfecta para ti Maligno es una película que salió hace pocos meses al cine y su trama me resultó bastante interesante porque juega con las expectativas de la audiencia La película nos cuenta la historia de Madison una joven que después de sufrir un hecho violento comienza a tener extrañas pesadillas el problema viene cuando las pesadillas se reflejan en la vida real o sea lo que ocurre en sus sueños ocurre también en el mundo real y parece que el pasado de Madison acaba de alcanzarla Esta película parece formar parte de algún subgénero del terror pero llegado a cierto punto de la película se convierte en algo totalmente inesperado ¡Hey! ¿Aún sigues viendo este video? Entonces te sugiero que te suscribas porque no encontrarás este tipo de contenido en ningún otro canal aquí en YouTube además que subo video muy seguido pero con horarios diferentes así que si no te quieres perder alguno de mis videos mejor suscríbete y activa la campanita Por cierto todas las imágenes que están viendo son resúmenes de películas que pueden encontrar aquí en YouTube de hecho les voy a dejar la lista en un comentario fijado pero eso no lo va a aparecer si son suscriptores así que suscríbanse ya Rec es una película de zombies de origen español pero esta película tiene un giro en la trama que no he visto en ninguna otra película la película cuenta la historia de Angela una joven reportera de una televisora local ella tiene la misión de cada noche seguir a un colectivo diferente de personas y esta vez le tocó a los bomberos ella y su camarógrafo tienen la esperanza de grabar algún aterrador incendio o un evento inesperado todo parece ir de forma bastante aburrida y normal hasta que los bomberos reciben la llamada de una anciana la cual está atrapada en un edificio de apartamentos y aquí todo se va a convertir en una pesadilla para Angela, su camarógrafo y los bomberos después de ver esta película te preguntarás qué hace tu vecino en su apartamento Actividad paranormal fue una completa sorpresa cuando se estrenó en 2007 ya que contaba con un presupuesto bajísimo y ganó demasiado dinero gracias a su trama simple y sus sustos prácticos pero bastante aterradores la película nos cuenta la historia de una joven pareja la cual se muda a una casa que parece ser totalmente normal y promedio sin embargo un espíritu maligno o no los va a comenzar a atormentar durante las noches especialmente cuando están durmiendo o por lo menos cuando intentan hacerlo lo que hace especial a esta película es que ocurre en una casa promedio como la mía o la tuya entonces las cosas que pasan en la película me pueden pasar a mí o a ti de Babadook tal vez no sea tan conocida pero eso no le quita el hecho de que sea demasiado espeluznante gracias a su monstruo el cual es demasiado aterrador la sinopsis nos cuenta la historia de una mujer que enviudo hace 6 años exactamente la misma edad que tiene su hijo ella trata de llevar su vida de la mejor manera posible mientras trata de criar a su hijo sin embargo todo se va a complicar cuando su hijo afirme que el monstruo con el cual él tiene pesadillas también está en el mundo real si tienen hijos pequeños después de ver esta película empezarán a ponerle más atención a lo que ellos dicen hereditary es otra sorpresa del género del terror en años 300 y esta película contiene escenas con imágenes perturbadoras que se quedarán grabadas en tu retina por mucho tiempo hereditary nos cuenta la historia de la familia Graham cuyo linaje se desmorona después de la muerte de su matriarca Annie, la madre y su familia se verán aterrorizados por un ser maligno el cual genera varios sucesos inexplicables dentro de la casa una de las más afectadas es la hija, Charlie la cual es una niña tímida y con problemas para relacionarse pero la cual está segura de que algo extraño está pasando en su hogar esta película fue el debut del director Eddie Astor el cual es famoso también por crear Midsommar que es otra película de terror revolucionaria de los últimos años el exorcista está catalogada como la película más aterradora de toda la historia y tiene sucesos en su rodaje que son dignos de ser contados en un video así que si quieren que la haga suscríbanse y déjenmelo en un comentario la película narra como una joven es poseída por un demonio y también narra la lucha de los sacerdotes por expulsar al demonio del cuerpo del adolescente aunque tiene casi 50 años de ser estrenada esta película es un pilar en el género del terror por cierto, muchas películas se quedaron fuera de este top y podría ser varias partes así que si les gustaría ver más de este contenido suscríbanse y déjenmelo en un comentario pueden seguirme en mis redes sociales las cuales están en la parte de la descripción yo soy Felios y nos vemos en un próximo video adiós